¡Oh, hola! Justo me engancharon con mi librita para hacer ideas. ¡Qué hermoso, sí! Y tengo tantas ideas para hacer que no sé con qué hacer, así que hoy vine con una re motivación. Hoy vengo a realizar el tag youtuber, sí, el tag youtuber, sí. Muchas cosas que vos podés decir, fui nominado por tu vieja. Así que bueno, hoy voy a dar inicio a esta hermosa cosa, ya que, mirá, esta es mi libreta, aparte de escribir esto lo que escribí recién. Esta es mi libreta de ideas, mirá, 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 está llena, está llena, está llena, mirá, mirá. ¡Primer canal que te suscribiste! La verdad que estoy hace 5 años más o menos en YouTube, ya cumplí 5 años o algo así. La cámara está un poco muy baja, así que me tengo que agachar un poco. No sé, no me acuerdo en qué canal me suscribí, así que tengo una lista de 100 suscripciones, más o menos. Debo estar suscrito a un montón de gente, no tengo ni idea. Un montón de gente. ¿Has cancelado alguna suscripción? Que yo me acuerdo que no cancelé ninguna suscripción, así que... No, 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 no creo. No, 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 no. ¿Qué te inspiró a hacer videos? Y la verdad, hacer videos, no sé qué me inspiró, porque estuve un día muy al pedo mirando videos. Creo que fue un video de Dross que me inspiró a hacer cosas, a empezar a grabar. Y fue un video, no, fue mucho antes en realidad. Yo quería hacer videos de juegos, videojuegos, pero no yo jugando, sino de mods. Estaba muy aburrido en esa época, no tenía nada que hacer. Y bueno, la primera pelotudez que salió era hacer videos para YouTube. Empecé a ver videos de gente que subía mods y esas pelotudez. Descubrí GTA San Andreas y los mods. En realidad GTA San Andreas ya lo había descubierto, pero los mods no los conocía. Y bueno, me impuse con eso. Y después algo que me inspiró a hacer videos de yo, estando yo. Ese sí, fue un video de Dross, el cual él estaba viendo Chuggles One Cup y... ¿Te importa la cantidad de suscriptores? Y la verdad, bueno, no me interesa la cantidad de suscriptores, porque yo me importa nada. Intentar hacer reír a la gente, porque yo me cago de risa viendo lo pelotudo que soy y las boludeces que hago. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de YouTube? ¿Qué tuviste? ¿Qué me gusta de YouTube? La verdad que me gusta la libertad que te da a poder hacer cualquier boludez. En realidad yo antes de estar en YouTube no era el mismo. Yo no tenía expresión, no podía hacer nada. Y fui como ganando libertad a la hora de hablar y boludeces que no... No sé, cualquier cosa. Y lo que no me gusta de YouTube es que... Cambió mucho. Los diseños de YouTube no me gustan. Los nuevos ya me acostumbré, obviamente, pero... Nada, yo preferí a... Por lo menos el Cosmic Panda. Pero Cosmic... Cosmic no era Cosmic Panda. Bueno, el Panda ese, Chotop. De antes. ¿Ves alguna chica YouTuber? Sí, de mente. ¿De qué trabajás y estudiás? Estudié hace más o menos, hasta hace un mes, diseño gráfico nivel 1 y nivel 2. Y diseñador web, que ya los terminé, obviamente. Y es mañana, que a partir de hoy que estoy grabando esto, mañana es viernes 18 de diciembre. Voy a recibir mis diplomas. Y nada, eso es lo que estudiaba. Y estoy trabajando, sí, en un local de matafuegos, en los bomberos de una localidad, que no quiero decir. Porque si no me van a venir ahí a romper las bolas. Está en todos lados. ¿Te quedaste sin ideas? La verdad es que no me quedé sin ideas porque tengo, en realidad, una lista de muchas cosas que quiero grabar. Pero a la vez no puedo porque este trabajo nuevo, más o menos nuevo, que hace 6 meses que estoy, me consume todo el día. Y cuando vuelvo, quiero ir al gimnasio, pasar tiempo con alguien, o boludear. Y me cuesta agarrar la cámara para la vana. Último video que viste. El último video que vi creo que fue, fueron algunos de este tag youtuber para sacar algunas preguntas. ¿Tenés amigos youtubers? Sí, la verdad que tengo varios amigos youtubers que, la verdad es que, son con la gente que comencé a llevar más youtube a mi vida, haciendo videos junto a otra persona. Bueno, obviamente Killer Zombie, que es uno de mis primeros amigos youtubers que tuve. Que, nada, desde con él hicimos muchos videos, muchas subnormalidades, como siempre. Muchos videojuegos porque él vio en Santa Fe, yo no me voy a ir a Santa Fe. Él no va a venir para acá. Él no va a seguir subiendo videos porque es un hijo de puta. Y nada, después el de Mente, es uno de mis otros amigos, que con él también grabamos, bueno, creo que son mis amigos. En realidad, alguno, capaz que no. Después Uribus y después Cots, que también los conocí en la junta de youtubers, no me acuerdo cuál. ¿Te cae mal algún youtuber? Sí, el de Mente y Killer Zombie. Killer Zombie porque no sube videos. Y el de Mente porque es puto. ¿Le darías algún consejo a alguien que recién empieza? Sí, no ser tan subnormal. No ser alguien falso. Sé vos mismo. Idea tus propias ideas. No robes a la gente. Quizás hacer algo por motivo propio. Juntate con otros youtubers que tengan tu misma idea. Y nada, sé vos mismo. No quieras fingir ser alguien cuando no lo sos. Hacer reír a la gente. Reíte de vos mismo. Y después de eso vas a empezar a subir mejores videos. Todo se aprende. No hay imposibles en esta vida. ¿Dónde grabás y con qué grabás? Bueno, la verdad lo estás viendo ahora. ¿Con qué grabo? Con una Camileo S20, una Toshiba. Y donde grabo estás viendo que está en mi... La mayor... La mayor... Mente, no. No se dice así. Bueno. La mayoría de veces grabo en mi habitación. Acá estás viendo un poco el fondo. Ahora lo voy a mostrar un poco mejor. Otras veces grabo abajo que es el comedor de mi casa. En la cocina. O quizás a veces grabo... Fuera de casa. Me voy a cualquier lugar. Bueno, esto es un poco mi habitación. Estoy grabando con la Camileo S20 conectada. Porque no tenía batería cuando empecé. Y bueno, esto es un poco de mi cuarto. Me voy a alejar de la luz. Acá tengo, bueno, mi computadora obviamente. Con esta YouTube ahí nomás. Porque yo lo estuve usando hace recién. Bueno, acá está mi computadora. Esta es una computadora bastante reciclada. Tengo a mi próximo sector gamer. Que lo estoy modificando a mi gusto. Tengo un cerdo del Minecraft. Tengo un Kyogre. Tengo un Cyndaquil. Tengo al cerdito de Minecraft que no le gusta mucho la Pocket. Y tengo a mi Kyogre que no le gusta mucho la Game Boy normal. La blanco y negro. Y bueno, tengo acá la Game Boy cámara. Y la Game Boy color. Tengo la Game Boy printer. Porque ya saben, seguramente soy coleccionista. Tengo acá al costado la... Eh... Playstation 2. Sí, soy pobre y me quedé en la 2. Es lo más nuevo que tengo. Es la Nintendo DS. Mirá, estoy yo ahí. ¡Hola! Tengo la Game Boy Advance SP. Tengo una... Eh... ¿Cómo se llama esto? Mini Classic. Tengo la Playstation 1. Tengo la Playstation 1 Slim por acá abajo. Ahora vamos a prender la luz. Ahí está. Y bueno, acá tengo algunos juegos de la Atari para la Dinacom. Porque soy muy pobre para la Atari. Y bueno, tengo acá algunos juegos de Game Boy. Y tengo acá... Obviamente que no tengo ni ganas de guardarla. Porque soy un vago de mierda. Eh... Lock Quest. Y tengo acá a Yoshi's Island. Tengo acá una pequeña colección de muñecos de Star Wars. Tengo acá un poco de pimienta. Por si pinta la noche como más pimienta. Nada que ver. Tengo a Watson. Al pequeño Bobby. Y tengo también algunas cosas más. Tengo alguna pequeña colección de mangas. Acá. Que dentro de poco quizás aumente. Quizás no. Tengo algunos juegos de Playstation 2. Tengo muchos GTA. Bueno, por acá tengo también una pequeña colección de posters. De Minecraft. De Infamous Second Son. Y acá esto es lo... Uy, se me despegó por el calor que hace. Tengo el ventilador puesto contra ahí. Ahora lo voy a pegar mejor. Tengo esto que me regalaron para mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermano. Te queremos. Y acá tengo mi pequeña repisa de cosas varias. De algunos eventos. De la zombie walk. Del pelado justiciero. Un dibujo que hice al pedo. Un dibujo... No, una espada ya clavada. Y bueno, espero que te haya gustado. Ese es el fin del video. Como habrás visto. Mi pieza es mucho más extensa. Tengo muchas más cosas. Pero estoy ordenando. Estoy haciendo muchos cambios en mi vida. Y las personas que voy a denominar son... Killer Zombie. Uribus. Cots. Y el de mente, obviamente. Ustedes cuatro. Por favor, hagan un video que yo les nomine. Porque... No sé, estoy aburrido y no tengo nada que hacer. Así que... ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!